¡Se destrozaré! ¡No te temo! La nueva y más fuerte selección juvenil de Japón. ¡Ya es suficiente! ¿Eh? ¿Por qué? ¡Se acabó el partido! ¿Cómo? ¿Ya no vamos a jugar más, mister? Así es. Pero, ¿por qué tan pronto? Solo he jugado de portero. Quiero seguir un rato más. No te preocupes. Eso significa que hemos demostrado nuestra auténtica mejoría, ¿verdad, entrenador? Así es. Y quiero daros a todos la bienvenida otra vez a la selección de Japón. ¡Bien! ¡Lo conseguimos! ¡Bien hecho, chicos! ¡Habéis estado fenomenal! Ahora el equipo de Japón va a ser mucho más fuerte. Puedes estar seguro. Además, a partir de hoy, la selección 7 queda relevada. ¿Qué? ¿Qué es lo que quiere decir, entrenador? A decir verdad, la selección de Japón 7 fue formada solo para ayudar a entrenar a la selección de Japón. ¿Cómo para ayudar? Los jugadores nunca llegaron a formar parte del equipo. Ni siquiera cumplen los requisitos para estar en él. ¿Los requisitos? ¿Qué requisitos? Estos jugadores tienen un año más que vosotros y son profesionales. ¿Qué? ¿Mayores que nosotros? Entonces, ¿para qué ha servido todo esto? Para meteros un poco de presión después del partido contra Tailandia. Ya sabéis de qué estoy hablando. ¿Pero Jack tiene nuestra misma edad? ¿Qué? Bueno, chicos, creo que sabíais que tenía que encargarme del trabajo de mis padres. Pero el entrenador Carter me preguntó que si podía prestar mi ayuda. Entonces yo le dije que si era para servir de ayuda al equipo, que estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario y que podía contar conmigo. Entiendo, pero... ¿qué pasa con Hugo? Hugo tiene la misma edad que el resto de vosotros, pero nació en Uruguay y se crió allí también. ¿Es extranjero? No, sus padres son japoneses. Podría fácilmente obtener la nacionalidad japonesa. Así que le pedí que se uniera al equipo. Vaya, eso significa que Hugo puede quedarse a jugar con nosotros y competir con Mark por un puesto. Eso únicamente debe decidirlo, Hugo. Dime, ¿qué es lo que has decidido? ¿Vas a quedarte con estos jugadores en el equipo de Japón? ¿Qué contestas? Os hablaré claramente. No tengo intención de competir con Mark. Puede que parezca japonés. Pero mi estilo de juego es uruguayo y es muy distinto. Además, he recibido una llamada de mi entrenador ofreciéndome que vuelva. Y estoy pensándolo detenidamente porque es muy interesante. Entonces es que... Así es. Voy a jugar el Mundial Juvenil como integrante de la selección de Uruguay. Entiendo. Bueno, yo no puedo impedírtelo. Miembros de la selección 7, a partir de este momento quedáis relevados. Pero os agradecemos mucho la ayuda que habéis prestado al equipo. Muchas gracias por todo. Entrenador, somos nosotros los que le damos las gracias. Hemos aprendido mucho de estos chicos. Ha sido un verdadero placer jugar con ellos. Sí, es cierto. Y para demostrarle cuánto hemos aprendido aquí con este equipo, tendrá que vernos jugar cuando volvamos. Esperemos que vuelva a contar con nosotros en otra ocasión. Escuchad. Buena suerte para pasar la segunda ronda. Será mejor que ganéis la Copa del Mundo. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, amigos. Y buena suerte. ¡Adiós! Yo llevaré con toda seguridad al equipo de Uruguay hasta la Copa del Mundo. En ese momento veremos cuál de los dos es el goleador número uno, Mark. Estoy de acuerdo. Cuando vuelva a Uruguay voy a encontrar un disparo que sea tan bueno como el disparo relámpago. No perderé. Seré el goleador número uno con mi disparo relámpago. Habéis visto, en el fondo los dos son muy parecidos y muy buenos jugadores, ¿no creéis? ¿Pero qué es lo que te pasa? Que estoy lleno a rebosar de energía. ¿Qué diablos está loco? Mark debe haberle enardecido. Ahora que los chicos han vuelto, la lucha por la titularidad va a ser mucho más dura. Hay que recordarlo. Sí, venga, no perdamos tiempo. ¡Vamos a practicar, chicos! Con Mark, Oliver, Terry, Benji y el resto de los jugadores conseguiremos un equipo lleno de talentos. Podemos llegar muy lejos y lograr la victoria. Con un equipo como este, si no conseguimos pasar la segunda ronda, yo sería un mister pésimo. ¿No lo crees así? Cuento contigo, entrenador Carter. Tienes que llevar a Japón a la victoria en la zona asiática para que jueguen la Copa del Mundo. Pon todo tu esfuerzo en ello. Sí. Pon todo tu esfuerzo en ello. El regate de 90 grados es imposible para mí. ¿Vas a darte por vencido tan pronto? Oliver, ¡qué alegría! ¡Has vuelto! Deseaba unirme al equipo lo antes posible. Además, estaba preocupado por Tom y por Mark y quería verlos. Ganaron a la Selección 7 y han vuelto a entrar en el equipo. Por eso quiero entrenar y parecerme a ellos. ¿De verdad? Voy a avisar a los demás. Espera. Terry, continúa practicando. ¿Eh? Si quieres que el equipo de Japón gane el Mundial Juvenil, tienes que perfeccionar esta jugada. Será muy importante para nosotros. Este Oliver es increíble. Ni siquiera está pensando en la segunda ronda de la final asiática. Ya está pensando en el Mundial Juvenil. Siempre va por delante de los demás. Anda, vamos. Te ayudaré a perfeccionar tu jugada. Puede que eso te anime. Prepárate. ¿En serio? Muchas gracias. Está bien, adelante. ¡Allá voy! ¡Ya es mío! ¿Qué? ¿Estás bien? Sí. No te desanimes. Ya he visto cuál es tu punto de vida. ¿De verdad? No hay nada malo en tus movimientos y también tienes velocidad. Solo necesitas mejorar el control del balón y de esa forma admirarlo. ¿El control del balón? Sí. Fuerte y suave. Necesitas un toque fuerte en el primer contacto y uno suave en el segundo. Hazme caso y podrás conseguirlo. Fuerte y suave. Bien. Lo intentaré otra vez. El primer toque es fuerte. El segundo toque es suave. ¡Ahora da un paso más! ¡Así! ¡Bien! ¡Fuerte, suave y otra vez fuerte! ¡Sí! ¡Lo conseguí! ¡He podido hacer el regate de 90 grados por primera vez! ¡Oliver! ¡Lo has conseguido! ¡Sí! Muy bien. Ahora volvamos a hacerlo antes de que olvides los pasos. Vale. Si sigues conservando ese amor al fútbol y sigues trabajando con tanto tesón, llegarás a ser un gran jugador. Oliver, como capitán del equipo, ¿puedes comentarnos vuestras expectativas en la segunda ronda de la fase final asiática? Sí, claro. Tenemos muy buenos jugadores como Mark y Tom y otros muchos de gran talento en este equipo. Japón ganará la final asiática y nos clasificaremos para el Mundial Juvenil. Estamos en la segunda ronda de la fase final asiática. El partido entre Japón y Uzbekistán está a punto de comenzar. Hay muchos seguidores japoneses entre el público animando a la selección de Japón. Bien. Ha llegado la hora de que el equipo de Japón demuestre su valía. Chicos, prestad atención. Hay que ganar la final asiática y jugar el Mundial Juvenil. Y tú vas a ayudarnos a conseguirlo, Oliver. Todos contamos contigo. Nunca en mi vida me había sentido tan nervioso antes del pitido inicial. Aunque no tenga las manos curadas por completo, Benji se ha convertido en el portero número uno. Julian, después de recuperarse de su problema cardíaco, es ahora el libero del equipo. Paul posee la velocidad y la energía necesarias para superar cualquier contratiempo. En el centro está Yuma, que tiene una gran potencia y envergadura. Y por la izquierda está Bruce, que con su carácter alegre mantiene siempre alto el ánimo del equipo. En el medio campo está Philip, jugando como medio defensa. Es capaz de atacar y defender tan bien como cualquier otro. Tom en la derecha es mi compañero desde la escuela y nuestra combinación es imbatible. Terry en la izquierda tiene su regate de 90 grados y un gran sentido del fútbol. Phil es uno de nuestros delanteros y puede chutar desde cualquier parte. Mark, nuestro rangoleador, ha trabajado mucho su juego y tiene un destructivo disparo relámpago. Con jugadores así, ya solo depende de mí ser un buen creador de juego. ¿Qué ocurre? Los jugadores del equipo de Japón no son los que vimos en Tokio. No entiendo a qué se deberá eso. Si incluimos al portero y al número 20, más de la mitad de los jugadores son diferentes. No son los que conocíamos. Yo no pensaba que Japón pudiera ser difícil de ganar. Sale con el balón controlado el capitán del equipo, Oliver Atom. Recuerden que declaró a los periodistas que pensaban ganar la fase final asiática. ¿Serán capaces de cumplir su amenaza? ¿Qué ocurre? ¡Tuyo, Tom! ¡Buen pase! ¡Ahora tú! ¡Buen balón! ¡Ahora la última jugada para Mark! No uses el disparo relámpago hasta que lo necesitemos. Ya lo sé, mister. No lo usaré hasta el campeonato mundial juvenil. ¡Toni muy astutamente ha dejado pasar el esférico! ¿Pero quién es el que corre velozmente hacia él? ¡Pero vaya, si es Terry! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Un gol en frío! ¡El equipo de Japón marca el primer gol a los 20 segundos de juego! ¡Bien hecho, chicos! Realmente estáis haciendo un gran fútbol. Este partido es nuestro. ¡Qué buenos son! No tienen nada que ver con el equipo que vimos. ¡Estos son mejores! ¡Bruz, ve aquí a la izquierda! ¡Dani, ve y protege a la banda derecha! ¡Vale! ¡De acuerdo! ¡Intentad que no intervenga Benji! ¡Aún no tienen las manos curadas! ¡Pili, Yuma, a por ellos! ¡Vamos, chicos! ¡Vale! ¡Buena defensa! Con Julian Ross encabezando la línea de defensa, solo tengo que concentrarme de pleno en el ataque. ¡Atención, Oliver! ¡Se va al ataque en solitario! Me siento casi inventible. Con estos compañeros en mi equipo, podemos marcar desde cualquier sitio. ¡Vamos a meter el próximo! ¡Ahí va! ¡Buen pase, Oliver! ¡No te imaginas cuánto has esperado para volver a jugar contigo! ¡Toma! El pase va dirigido a Mark. Pero parece que no chuta y prefiere retrasar el balón. Balón que va a llegar a Oliver. ¡Dispara tú, Philip! Mark me lo ha pasado. ¡Tengo que marcar gol! ¡Intento parar esto! ¡Vivan dos! ¡Qué golazo! ¡Qué preciosa jugada! ¡Con este gol de Philip Japón se coloca con una ventaja de 2 a 0! Yo pensaba que el único jugador era Oliver Atom. Vaya, esos chicos juegan muy bien. Oliver Atom es un jugador totalmente diferente del que jugó contra Tailandia. Graba con la cámara. Tenemos que volver a estudiar su juego. ¡Quieto! ¡Es mía! ¡Buena intervención, Bruce! Oliver. Si no te hubiese conocido, probablemente habría dejado de jugar al fútbol en la escuela elemental. Llévanos a mí y al resto del equipo de Japón a la victoria. ¡Oliver! ¡Buen pase, Julian! Nunca había visto a Oliver disfrutar tanto jugando al fútbol. Este equipo es mucho más fuerte de lo que yo suponía. Ahora es el turno de Terry. ¡Terry! Bien, ahora me toca a mí. Mira cuánto he mejorado, Oliver. Primero tengo que coger velocidad y luego hacer el giro de 90 grados hacia la izquierda. El primer toque es fuerte. ¡Ahora verás! El segundo es suave. ¿Eh? ¡Ahora fuerte otra vez! ¡Sí, lo logré! ¡Terry! ¡Tú y a Mark! ¡De acuerdo! ¡Dispara, Mark! ¡Ahí va eso! ¡Evan tres! ¡Qué monstruos! ¡El equipo de Japón está dominando totalmente el partido! ¡Unos monstruos! ¡Son demasiado buenos! ¡Esta es la fuerza que tiene el nuevo equipo de Japón! Pensaba que solo tendríamos que vigilar a Oliver Atom. Será mejor que pensemos en una nueva estrategia contra ellos. ¡Toma! Ed Barner, vas a tener que unirte a este equipo si quieres saber quién es el portero número uno. Nuestro sueño va más allá. Olvidemos nuestro orgullo. ¡Vuelve con nosotros! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Ahora estoy seguro, Roberto! Este equipo es tan bueno como el que entrenas en Brasil. ¡Vamos a ganar las finales de Asia y a clasificarnos para el campeonato del mundo juvenil! ¡Vamos a ganar las finales de Asia y a sport del mundo juvenil! ¡Evan tres! ¡Y gol! ¡Ha roto la red! ¡Ha roto la red! ¡Ha roto la red! ¡El disparo de volea de Oliver ha dejado fuera de combate al equipo de Uzbekistán! ¡Buen tiro, Oliver! ¡Oh, sí, se hace orden! ¡Vaya, capitán, fantástico que tenemos! ¡Bien! Algún día iré a la Copa del Mundo con este equipo. ¡Y venceremos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!